Inditex se está tomando un respiro dentro de su impecable tendencia alcista principal. El valor ha buscado apoyo en las inmediaciones del primer nivel de soporte que presenta en los 29 euros, precios en donde parece que quiere consolidar niveles. Si no estamos posicionados ya, lo más interesante es que volvamos a plantearnos una toma de posiciones y es que sus perspectivas técnicas son inmejorables. Lo más normal es que continúe con su escalada alcista. Los niveles de acumulación son impecables y no hay que olvidar que se encuentra cotizando en las inmediaciones de los máximos históricos, por lo que un cierre por encima de los 31,04 euros volvería a dejar a la cotización de la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas jornadas.